¡Aplausos! Y esta canción habla de eso, habla de subir al cielo y de no conformarse con la idea de que vivimos en un valle de lágrimas, sino que podemos hacer el cielo en la tierra y disfrutar de la vida, cada día. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo quiero que nos subamos al cielo, quiero ver desde el aire, la tierra y el mar, yo no quiero morirme, yo quiero subir y poder bajar todo el cielo, quiero que nos subamos al cielo. Esta noche sonarán los tambores de fiesta, el latido enloquecido del alma de la ciudad. Esta noche nuestras voces remontarán el viento, contaremos las estrellas para aumentar las penas. Yo quiero que nos sumamos al cielo, yo quiero ver desde el aire la tierra y el mar, yo no quiero morirme, yo quiero subir y poder matar, yo quiero que nos sumamos al cielo. Quiero ver desde el aire la tierra y el mar, yo no quiero morirme, yo quiero subir y poder matar. Y esta noche crecerá la semilla de luna y guardarán frutos otras estrellas y subiremos a recogerlas. Quiero que nos sumamos al cielo, yo solo quiero que nos sumamos al cielo. Al cielo, al cielo, subamos al cielo.